Estamos con Daniel Mira, técnico de General Pajunior. Bueno, Dani, felicitaciones por el triunfo de Ebud. ¿Cómo lo esperabas? Bueno, muchas gracias. Sí, los jugadores hicieron un gran partido. Hubo jugadores con un rendimiento muy alto y eso es muy gratificante para un entrenador porque además de haber conseguido la victoria y creo haber desplegado un buen juego, el equipo funcionó y esa es la satisfacción mayor que puede tener un entrenador. A veces, como hoy se dio el resultado y en otras oportunidades no, pero conseguir el funcionamiento, eso es muy gratificante para un entrenador. Analízame un poquito el juego de Junior porque fue cambiante durante la primera parte y en el segundo tiempo, ¿no? Sí, durante el primer tiempo buscamos presionar arriba, tratar de ser más profundo, más directo y bueno, en el segundo tiempo ya buscamos manejar la pelota. Vimos después del gol de Junior justamente que Alianzas quiso ir a empatar el juego. Ahí tuviste que poner una suerte de cinco defensores en algún momento. No, 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 mantuvimos siempre la misma idea, los cuatro defensores y el volante central que se inserta, pero la idea siempre fue la misma. Terminamos poniendo dos delanteros más y un volante ofensivo o casi un extremo o un delantero más como Nico López. No, eso no lo buscamos nunca. Lo que sí, tratamos de manejar mal la pelota y ellos se desordenaron el ataque, ellos pusieron dos nueve, Rearte que es un gran jugador que terminaba como un triple nueve por momento, pero no, mantuvimos los cuatro defensores y el volante central. Claro, punto clave, ahí el volante central que desplegó un buen juego. Sí, 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 en una sola jugada perdió el círculo central que se desprendió, que hizo una jugada individual y ahí salió la contra que Rearte pudo meter la asistencia y quedó mano a mano un delantero de ellos que definió Cruzado, pero mientras estuvimos bien ordenada la estructura de los cuatro defensores y el volante central, el equipo estuvo sólido y no nos inquietaron. En la segunda parte, al final, los últimos 20, 25 minutos, Junior dominó totalmente el juego, ¿no? Sí, ellos me parece que ahí bajaron un poquito el ritmo en lo físico, nosotros le manejamos la pelota y es como que ya el partido, ya ellos me parece que veían que no podían, esperaran su momento en la revancha, en su cancha, donde seguramente son muy fuertes. Se viene Martín Ferreira, también ganó hoy Martín Ferreira al Enfi de Vialemacés, ¿qué saben del equipo de Malagueño? El primer tiempo había jugado mucho mejor Enfi, me dicen, y después terminó consiguiendo, el segundo tiempo no lo vi, pero también es un equipo duro, los dos son equipos duros, tienen jugadores fuertes, agarridos, son canchas difíciles, sabemos que son todos difíciles los rivales que nos va a tocar enfrentar. Con respecto a la calidad de jugador, de cada jugador puntualmente, ¿te parece que Junior está un poquito por arriba de los equipos de la zona? Todos los equipos tienen buenos jugadores, Javier Rearte jugó en primera división, Nacional B, hoy no pudieron jugar GON, que sale goleador de la liga de un cativo, Valle Gorri, que es un gran jugador, Emanuel Corquera, que también jugó en la primera de Belgrano, es muy bueno jugar en todos los equipos, Federico García, juega en Martín Ferreira, los agüeros de Enfi, son todos buenos jugadores. Nosotros también tenemos un gran plantel, tenemos que funcionar como equipo, que eso es lo que por ahí te posiciona sobre el resto, porque los buenos jugadores ayudan, pero no es todo, el funcionamiento colectivo siempre predomina sobre las individualidades. Muchísimas gracias, Dani, suerte para lo que viene. Gracias a usted.